Comes y te vas Este escándalo representó el inicio de un conflicto entre México y Cuba. Sucedió durante la cumbre de las Naciones Unidas en Monterrey. El presidente Fox y Fidel Castro tuvieron una conversación telefónica que poco después de salir a la luz provocó un cambio en las relaciones diplomáticas entre estos dos países. Este conflicto es bilateral y de escala grande, ya que los dos países que tenían relaciones cercanas, a pesar de la diferencia de tipo de gobierno e ideología, súbitamente dejaron de compartir intereses mutuos. Pero, ¿quién fue el agente de cambio detrás de todo esto? A continuación explicaremos los sucesos que modificaron el status quo de la diplomacia México-Cuba. Causalidad. La gente no apoya al gobierno prista. Como resultado, Vicente Fox ganó las elecciones presidenciales en el año 2000, con 42.52% de los votos en México. Una vez que un Fox en la presidencia decide alejarse de Cuba para así acercarse a Estados Unidos. Y esto, muy alegrado de Cuba. Debido a ataques terroristas en Estados Unidos, México decayó en las prioridades estadounidenses. Como respuesta, Fox se trata de acercar aún más con Estados Unidos, alejándose de Cuba todavía más. Bush presionó a Fox para que Castro no estuviera presente en la cumbre de Monterrey. Lamentablemente, no hay una conversación grabada de esto, pero si lo hubiera, pensamos que se parecería un poco a esto. Hola, señor Fox. ¿Qué pasó, mijo? Yo tengo un gran problema. Adelante, mijo. Dime. ¿Castro está en la conferencia? Sí, claro. Ya no puedo hablar con Castro. ¿Por qué, mijo? Porque Castro es un villano y Cámaras está ahí. Bueno, ¿y yo qué quieres que haga? Tú poder sacarlo. ¿Y yo por qué? Señor Fox, comprender, Castro y yo estar no de acuerdo. Mijo, ya lo invitaré a la conferencia. ¿Le digo que no venga? Me no creer que sea el problema. Me creer que somos amigos. No hay problema, mijito. Le digo que se controle. Gracias, señor Fox. Él no está mucho tiempo, ¿verdad? Sí, mijo. No hay problema. Come y se va. No más llegas y te hacemos unas buenas botas, así como de ranchero. Como las mías. Afortunadamente, gracias al señor Castro, sí tenemos el audio de la conversación entre él y el presidente Vicente Fox, que causó tanta polémica. Voy a la comida, ni siquiera la reunión. Bueno, esa reunión ya la voy a la cocina. Ahí te va, ahí te va. Déjame terminar. Sí. Déjame terminar. Que puedas venir el jueves. Sí. Que participes en la sesión y hagas tu presentación, como está reservado. El espacio para Cuba, la UNA. Después, tenemos un almuerzo. Un almuerzo que ofrece el gobernador del estado a los jefes de estado. Inclusive te ofrezco y te invito a que estuvieras en ese almuerzo. Inclusive que te sientes a mi lado. Y que terminado el evento y la participación, digamos ya te regresaras. Y así... A la isla de Cuba. No, bueno, pues a donde tú gustaras. Dígame. A la isla de Cuba o a donde tú gustaras ir. Correcto. Que me dejaras libre y es la petición que te hago el viernes. Para que no me compliques el viernes. Después de la cumbre, Castro tomó la decisión de propagar la grabación, bajo la asunción de que dañaría la reputación de Fox e incluso con esto frenar el distanciamiento de México hacia los Estados Unidos. Pero tomó una decisión desinformada. Y como resultado, solamente alejó a México aún más lo que ya estaba. Desde 1998, las relaciones entre México y Cuba estaban más tensas. Por situaciones políticas y sociales principalmente. Cuando Fox entró a la presidencia y eligió a Jorge Castañeda como secretario de Relaciones Exteriores, que estaba criticando la situación de las ocho semanas en Cuba, todo empezó a empeorar. Después del incidente, el periódico oficial del gobierno cubano, Granma, sentenció a Castañeda como culpable de lo sucedido en la cumbre de Monterrey. Cito. Mi renuncia a presentar las pruebas de lo ocurrido en Monterrey, que me obligó a retirarme el mismo día de mi discurso en la cumbre, se debía a que el señor Castañeda había arrastrado en su descocada aventura al presidente Vicente Fox. No podía revelarla sin implicar al propio jefe de Estado mexicano. Incluso el canciller de Relaciones Exteriores de Cuba, Felipe Pérez Roque, dijo que lo que hacía Castañeda era tratar que México cambiara su posición y que Cuba fuese condenada. Esto cambió el espacio no solo de los dos países, sino también de toda Latinoamérica, ya que simbolizó el distanciamiento gradual de México de la región y su unión a Norteamérica. Además, significó la ruptura de una de las relaciones más importantes y estables de la región. Y a través del tiempo, también se borró el único separador entre México y Estados Unidos, además de la última carta en la maga de México. Recursos. Las dos facciones competían no solo por el recurso escaso del poder, sino también por recursos mutuamente excluyentes, ya que Cuba quería influencia con México, lo cual le negaría al mismo mejores relaciones con Estados Unidos, mientras México quería mejores relaciones con los norteamericanos, para lo cual se debería alejar de Cuba, así creando un conflicto complicado con valores mutuamente excluyentes, lo cual coincide con la definición de Raymond Aron, que dice que el conflicto es una oposición entre grupos e individuos por la posesión de bienes escasos o la realización de valores mutuamente incompatibles. Este incidente se vio marcado por el choque en el sistema internacional, y principalmente entre los dos sistemas políticos y diplomáticos de los países, que llevó a la superación de los dos, y un eventual impas que se hizo la interacción entre sistemas, que duró muchos años.